fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel de la prosperidad al amado arcángel uriel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitando que permitas al amado arcángel uriel llegar a nuestra vida a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te amo las gracias amado padre por estar siempre siempre a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física mental y espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena ilumínanos para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la autenticidad color verde cuarzo la aventurina y el número de suerte para los cumpleaños el 0 5 91 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que te dan un feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores ya que le informe lo que pasó el día miércoles con los sorteos del chance y loterías que jugaron en colombia todo lo que pasó el día de ayer jueves en el siguiente programa el día miércoles las personas que me acompañaron a recibir al arcángel nataniel a todos se les entregó las tablas de las aditas el miércoles el adita verde entrega el número ganador de la lotería de el valle en el signo de libra y el 361 número entregado a una señora de el tolima sale ganador con el sinuano de la noche número entregado en el whatsapp a la señora en las tablas de las aditas y también en la pulsera la pulsera numerológica del programa fortuna divina los aciertos 85 10 número ganador del paisita noche entregado por el gnomo del rayo blanco ahí está cuando lo entrega lo entrega para tauro la fecha 85 10 4 cifras derechito en la madrugada de el miércoles el nómito entrega el número ganador en capricornio el 9 40 y sale con el super astroluna el 9 40 del mismo día para el mismo día las gracias la gloria para nuestro padre celestial la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel cristael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se inscriben reciben en su casa vía inter rapidísimo si es para las chicas la pulsera numerológica así con el ángel cristael y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas trébol de la suerte el número del whatsapp 321 4 58 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suerte sí para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 4 58 66 94 también reciben toda la numerología ganadora del mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las haditas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen de el número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 4 58 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero de el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 a enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 las recomendaciones para hoy viernes fin de semana fantásticas chonticos y los sinuanos de las tablas de las aditas millonarias el adita de el rayo naranja y el adita de el rayo violeta del magazine de la fortuna ojo con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo del gnomo real señor gnomo muy buenos días por para notar la autorización para recibir a él a la del rayo naranja muchas gracias señor gnomo adita buenos días los números súper ganadores aries 95 88 tauro 68 70 géminis 42 63 cáncer 24 76 leo 44 01 virgo 97 33 libra 86 14 escorpio 59 20 sagitario recomendado 0 4 75 capricornio 66 11 acuario 39 82 y cerramos el horóscopo de el adita del rayo naranja con el número de piscis 48 02 señorita da muchas muchísimas gracias la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel chris dael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se inscriben reciben en su casa vía interrapidísimo si es para las chicas la pulsera numerológica va así con el ángel chris dael y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas trébol de la suerte el número del whatsapp 321 458 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suerte si para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 458 66 94 también reciben toda la numerología ganadora de el mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las adictas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen de el número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 458 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero del ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir al nomito del rayo naranja muchas gracias señor nomo no omito buenos días los números super ganadores aries 59 00 tauro 68 93 géminis 37 17 cáncer recomendado 19 35 leo 52 12 virgo 50 75 libra 88 74 escorpión 93 41 sagitario súper recomendado qué número tan bonito 0262 me gusta mucho capricornio 83 92 acuario 55 61 y cerramos el horóscopo del gnomo del rayo naranja con el número de piscis 48 05 señor nobo esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores cuatro libras muchas muchísimas gracias señor nomo la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel cristael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad la nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, los que me acompañan, si los que se inscriben, reciben en su casa, vía interrapidísimo, si es para las chicas, la pulsera numerológica, va así con el ángel Cris da él, y también lleva los dijes, el dije de la llave, de la abundancia, de la opulencia, y el árbol de los frutos, y el número de cuatro cifras, van en la pulsera, el número personal, para las chicas, porque para los caballeros, está la manilla numerológica, con el trébol de las cuatro hojas, trébol de la suerte, el número del whatsapp, 321-458-6694, y en todos los kits, va el ambientador, atrapa suerte, si, para recibir una mejor vibración, y frecuencia, para atraer, y atraer las bendiciones, el número del whatsapp, 321-458-6694, también reciben toda la numerología ganadora del mes de marzo, el magazine de la fortuna divina, las tablas de las aditas millonarias para todo el mes de marzo, y el número personal de cuatro cifras, va la imagen del número personal, para cada uno de los participantes, y ese mismo número, va en la pulsera, o en la manilla, número de whatsapp, 321-458-6694, y los que se inscriben hasta el sábado, 24 de febrero, a las 12 de la noche, reciben como bono adicional, el llavero de el ángel de la suerte, es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24, o hasta agotar existencias, porque hay un número limitado, de los llaveros de el ángel de la suerte, número del whatsapp, en donde pueden solicitar los informes para participar, 321-458-6694, enviar mensaje de texto, número de whatsapp, 321-458-6694, con la protección del amado arcángel Miguel, la invitación para todos los que se los números super ganadores, con los sorteos del chance y loterías que juegan en Colombia, allá bajito, ahí está el botón de suscríbete, le da click, y clica la campanita, para que les llegue la notificación, de que ya están los números ganadores, de que ya están las oraciones, este programa lleno de bendición, este programa lleno de oración, hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría, recuerden, se les quiere mucho, recuerden que Tony Plata y nosotras las Aditas, los queremos mucho, y mucho es mucho, y mucho es mucho, bendiciones, chao, chao. Gracias. Gracias.